Bueno, buenas noches con todas mis amigas cuponeras. Bienvenidas a mi canal Cupones Gratis. Hoy les voy a enseñar cómo procesar nuestros recibos en esta aplicación de Saving Star. Y lo primero que tienen que hacer para las que tienen este iPhone, tienen que irse a esta parte de aquí donde dice App Store, darle clic ahí y poner en la lupita que ven aquí abajo. Hacen clic ahí. Y van a poner la aplicación, vamos a buscar la aplicación de Saving Star en la parte de aquí. Es muy fácil de buscar y encontrar. Esta es la aplicación, es esta de aquí, la de este icono de aquí. Y bueno, yo ya la tengo, así que la voy a abrir. A ustedes les va a salir descargar si todavía no se han descargado esta aplicación. Les voy a mostrar cómo se procesan los recibos en Saving Star. Vamos a poner aquí ReadyMeer en esta parte de aquí. Y pues yo tengo ya registradas mis tarjetas de CVS. Tengo dos de mi esposo y una mía. Este, se pueden procesar recibos de Dora General, de Family Dollar, de Hy-Vee, de Kmart, de Sam's Club, de Target, Wallerings y Walmart. En este caso voy a procesar este de Walmart. Y aquí dice que nos va a aparecer un icono, este, o una ventanita en donde ustedes van a poner Start, este, para Start Receipt. Aquí les va a salir otra ventana donde dice verificar este, tu ítem que vas a comprar o has comprado para que se nos abra esta segunda ventana. Y les voy a mostrar cómo ustedes pueden verificar su ítem. Bueno, yo en este caso, este, compré estos yogurts que son de YouPlate. Están muy, muy económicos estos. Y, este, lo que yo voy a hacer es verificar mi ítem. Como les dije, este, vamos a poner aquí en Verificar. Vamos a hacer clic y nos va a salir esta ventanita. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al código de barras que está en la parte de aquí. Y se va a verificar nuestro ítem como pudieron ver. Una vez que hayamos verificado el ítem, nos vamos a ir aquí a esta parte. Aquí dice un ítem adherido, este, o añadido. Este, vamos a hacer clic aquí en Done. Y ya se nos va a desplegar esta ventana que dice, este, que ustedes pueden escanear su recibo o tomar la foto del recibo que dice Capture the, Enter Recipe to the Bottom. Ok, entonces vamos a darle clic aquí y, pues, aquí ya vamos a tomar la foto de nuestro recibo. Si ustedes ya han tomado la fotografía, les va a aparecer este de Retake, que es Tomar. O si no, les va a aparecer esta parte que dice Look Good. Este, vamos a marcar aquí en donde dice Look Good. Y les va a aparecer, este, si ustedes ya están conforme con su toma del recibo, van a poner esta parte donde dice Done, que es como guardarlo o subirlo. O si no, vamos a, este, a tomar, este, otra parte de la sección restante del recibo para poder, este, subir el recibo totalmente, ok. Y lo van a capturar con esta camarita que ven en la parte inferior de su celular. A veces que se sientan conforme con la toma de su recibo, van a darle clic aquí, en esta parte de aquí. Y aquí nos dice cuántas veces hemos tomado la fotografía. En este caso yo la tomé cinco veces. Este, me gusta, eh, tomarla así para, eh, no tener problemas con las, con los rebates, este, que me puede dar esta aplicación. Y aquí dice un ítem que hemos adherido. El siguiente paso aquí es darle en Submit Receive. Y aquí ya se está procesando nuestro recibo, como se pueden dar cuenta. Y nos va a salir este mensaje donde dice que el recibo de Walmart, este, se ha subido. Y que, este, les va a llegar un email cuando el recibo haya sido procesado. Usualmente se demora de uno a cinco días. Y vamos a darle en OK. Y eso es todo, mis queridas amigas. Este, es muy fácil de utilizar esta aplicación. Eh, como les mostré, tienen que escanear su, su recibo, eh, verificar su, su item o su item. Y aquí en mi cuenta, este, les va a aparecer. Yo tengo dos dólares con noventa y cinco centavos hasta el momento. Este, tengo poquito porque ya he retirado. Cuando ustedes completan cinco dólares, pueden hacer el cash de las, de las ofertas. Y aquí están todas, todas, todas mis ofertas que yo he escaneado durante el tiempo que tengo, este, la aplicación. Este, cuando ustedes pueden ya, este, sacar su, su, sus rebates ya con tarjetas. Ponen aquí en cash out y cuando ya tienen cinco dólares, pues, les salen varias tarjetas como de Target, de, de Starbucks y otras más. Este, y eso es todo. Yo he ahorrado un, un total de veintinueve con cuarenta y cuatro en esta aplicación. Es muy fácil de utilizar y sus recibos de CVS no tienen que ser escaneados. Esos se suben automáticamente. Espero les haya servido muchísimo esta información y nos vemos en la próxima. No se olviden de darle deditos arriba a este video. Compártelo con tus amigas cuponeras para que también aprendan a utilizar esta aplicación. Y nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal y nos vemos. Besos. Bye.